Hola chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os vamos a hablar del próximo fin de semana en Pokémon GO, que tenemos un montón de cosas. Tenemos incursiones legendarias, incursiones oscuras, Community Day de Axio, y os vamos a contar hoy los mejores tips para que aprovechéis al máximo este fin de semana de Pokémon GO, que promete ser muy bueno, Clau. Promete ser muy bueno, empezando por el sábado que tenemos Community Day y también llega Articuno a las raízos oscuras, ¿no? Es verdad, qué ganas, ¿no? De hacer esos Articunos oscuros y conseguir ese Shiny por primera vez en Pokémon GO. Bueno chicos, empezamos hablando del Community Day, ¿vale? Community Day de Axio, seguramente ya estáis enterados, os gusta un montón, no os olvidéis, porque el próximo sábado a las 2 de la tarde empieza, Clau. De 2 a 5 de la tarde, este 10 de junio, vamos a tener el Community Day de Axio y ya sabéis que vais a poder conseguir un montón de Axios y con la probabilidad de Shiny aumentada, 1 entre 25, ¿vale? Es muy fácil conseguir el Shiny, así que ir a por él. No lo tengo al Shiny, lo necesito en mi vida chicos, supongo que vosotros también, porque Axorus, su evolución final, es muy buena y vais a necesitar evolucionar muchos Axios hasta Axorus, porque Axorus va a prender vasto impacto, que es muy bueno. Es mejor que Garra Dragón y mejora mucho a Axorus, ¿verdad? Correcto, Clau, sobre todo si os gusta el PvP, este movimiento es fundamental, así que como os decía antes chicos, vamos a necesitar evolucionar un montón y para ello vamos a necesitar un montón de caramelos. Y sí, vamos a tener que conseguir muchos caramelos para poderlo evolucionar. ¿Cómo los conseguimos? Bueno, pues tenemos dos bonus del Community Day, ya sabéis que ganaremos el doble de caramelos por captura y también tendremos el doble de posibilidades de conseguir caramelos XL, ¿no? Pero no solo eso, sino que también podemos utilizar vallitas piña para incrementar los caramelos o incluso vallas piña plateadas, que son más difíciles de conseguir, pero si tenéis y las queréis usar, también lo podéis hacer. Y además ahora mismo estamos en un evento acuático que teníamos un desafío que ya lo hemos completado. Y el bonus que estará activo durante también el Community Day es que si hacemos lanzamientos buenos, geniales o excelentes, también vamos a ganar más caramelos normales y también van a incrementar las posibilidades de conseguir caramelos XL, así que hay que aprovecharse de ese bonus también. Sí, muy interesante esto chicos. Vais a necesitar un montón de caramelos, así que aprovechar todos estos tips para conseguir un montón. Y todavía nos falta hablar de las megas, porque uno de los mejores tips para conseguir y juntar muchos caramelos, no solo caramelos normales, sino también los XL, que seguramente vosotros queréis llevar un Axorus a nivel 50, podéis hacerlo si sois más de nivel 31 ya en el juego, lo podéis llevar a nivel 50, así que tenerlo en cuenta, 296 caramelos XL, ¿cómo conseguimos esos 296 caramelos XL? Bueno, pues con las megas que tenemos en el juego de tipo dragón nos va a ser más fácil, sobre todo si la tenéis como mínimo a nivel 2, si la tenéis a nivel 3, pues mucho mejor, porque incrementan las posibilidades de conseguir más caramelos. Y bueno, ¿qué megas tenemos de tipo dragón? Hay un montón, ¿vale? Las estáis viendo ahí en pantalla, 7 en total, espero que alguna de ellas sí que la tengáis como mínimo, ya os he dicho, a nivel 2. Sí, intentar llevar la que tengáis más alta de nivel, trabajaros un poquito esa amistad a partir de ahora con todas las megas, porque son importantes, sobre todo para juntar caramelos XL. Pero creo que no habrá tantos problemas con los caramelos XL, porque además, tenemos otra forma de conseguir muchos caramelos XL durante esta temporada, y este día en especial, porque vamos a poder hacer un montón de intercambios, chicos. Ya sabéis que todos los días podemos hacer 100 intercambios, y gracias al bonus de esta temporada, vamos a ganar un caramelo XL asegurado por cada intercambio que hagamos. Así que si queréis intercambiar con algún amigo, 100 Axiux, por ejemplo, es una buena oportunidad para ganar 100 caramelos XL. Y además, que os va a costar la mitad de polvos estelares, esos intercambios, también están bastante bien. Pero no solo eso, sino que también tenemos 3 intercambios especiales durante ese día solamente, ¿no? Ojo, para que os paséis algún Shiny quizás, o algún Pokémon que no tengáis registrado, os va a servir mucho, y también os va a servir mucho para conseguir el 100%, porque con cada intercambio hay posibilidades de que os salga un 100%, así que si tenéis un poquito de suerte, quizás os sale ese 100%, que es muy bueno y lo necesitamos, porque Axorus es un gran Pokémon, ¿vale? Sí, tenéis que conseguir el 100% porque sirve tanto para la Liga Master como para Raid y Gimnasios. Sí, chicos, y como dato curioso, Axorus es uno de los Pokémon que más ataque tiene de todo el juego de tipo dragón. De hecho, está igualado con Rayquaza ahí liderando esa tabla de atacantes de tipo dragón. Muy interesante este Pokémon que tenga un ataque tan alto, ¿vale? Por lo tanto, para hacer Raid y Gimnasios va a servir con ese nuevo movimiento, Basto Impacto. Basto Impacto es un movimiento más enfocado a PVP que para hacer Raid y Gimnasios, para hacer Raid y Gimnasios es un poquito mejor en Fado, no lo aprende de momento, así que no va a destacar tanto para hacer Raid y Gimnasios, pero es muy usable, está entre los 16 mejores, claro. Así es, entre los 16 mejores para hacer Raid y Gimnasios y para PVP. En la Liga Master pinta bien este Pokémon, chicos, ranking 34, chicos, con vasto impacto. Recordar que este Pokémon aprende un montón de movimientos muy buenos en PVP, lo podéis usar, con contraataque, vasto impacto y Tajo Umbrio sería quizás su mejor set, pero es que podéis cambiarlo tanto porque también con la dragón aprende rápido, que es un gran movimiento de tipo dragón, si lo queréis llevar full dragón, y luego de cargados también tenemos surf, también tenemos terremoto, podemos variar un montón los movimientos de este Pokémon, por eso lo hacen muy interesante para PVP. Así que chicos, tenéis que conseguir el 100% y seguramente muchos de vosotros estaréis preguntando pero ¿y cómo sé cuál es el 100? Pues chicos, ya subimos un vídeo hace muy poquito explicando cómo saber cuándo un Pokémon es 100% de manera salvaje antes de capturarlo, lo tenéis por aquí, pasaros y verlo si queréis enteraros más en profundidad y también os dejaremos la tablita de los posibles 100 de Axiou por si la queréis utilizar, ¿vale? La tendréis también disponible. Muy bien, continuamos por ver cuáles son los mejores que tenemos que conseguir tanto para la Liga Super como para la Liga Ultra, ¿no? Porque también tienen un buen ranking, chicos. Muy bueno también en estas dos ligas, es un Pokémon bueno, chicos. Fijaros, en la Liga Super está en la posición número 53 y en la Liga Ultra en la posición 106. Ojo, bueno, no está mal, no está mal, bastante utilizable en ambas ligas, así que recomendación desde ya, guardaros el mejor que podáis para la Liga Ultra y también para la Liga Super y también evidentemente el 100 ese que vais a conseguir, Shady, para la Liga Master, ¿vale, chicos? Mejores IVs para la Liga Super, Clau. 0-14-13 sería el mejor, pero hay más opciones, 0-12-15 o 1-11-15. Uy, ese me gusta, el 1-11-15 es el que me gusta a mí, claro. Sí, bueno. Le ganas la prioridad a los demás. Por tener uno de ataque, ¿no? Vale, y en la Liga Ultra los mejores IVs serían el 1-15-15, 3-15-13 o 2-14-15. El 3-15-13 es el que quiero aquí, chicos. Pero bueno, tenéis que conseguirlos, ¿vale? Y cómo conseguimos los mejores IVs para las Ligas, para la Super, para la Ultra, porque estáis viendo que necesitamos que sean bajos de ataque y luego altos en defensa y en vida. Pues para poder conseguir estos mejores IVs necesitamos que el clima no esté potenciado. Que no esté ventoso, ¿no? Porque Axio está potenciado por el viento únicamente, ¿no? Es únicamente de tipo dragón, así que sí. Así que si en vuestra ciudad no está ventoso, significa que tenéis posibilidades de conseguir los mejores IVs para las Ligas Super y Ultra, ¿vale? Y... ¿Y está ventoso? Incrementan las posibilidades de que consigamos un 100. Ese es el lado bueno, claro. Exacto, porque saldrá potenciado y puede ser que algún 100 salga, ¿no? Y saldrán más fuertes, además. Así que ya sabéis todo esto, chicos. Ya sabéis cuáles son los mejores IVs que tenéis que buscar para Axio. No os perdáis este Community Day, jugarlo con todo porque es un Community Day muy especial y también es especial el bonus que vamos a tener que es del triple de experiencia por captura. Ay, me gusta ese bonus porque necesito mucha experiencia todavía para seguir subiendo de nivel. Entonces, como tenemos el triple de experiencia por captura, lo mejor que podéis hacer es utilizar un huevito suerte para multiplicar esa experiencia por el doble, ¿no? ganas el doble de experiencia. Así que ya sabéis que si hacemos lanzamientos excelentes, ganamos mil puntos de experiencia. Pero como en el evento ganamos el triple, ya estaríamos ganando tres mil puntos de experiencia más el huevito suerte, nos iríamos a seis mil puntos de experiencia por Pokémon que capturemos con excelente. Mucha experiencia. Un montón de experiencia, muy útil, chicos, y todavía no sois niveles 50. A mí ya no me hace falta por suerte, pero igual gastaré mis huevos suertes en este día porque se juntan un montón, la verdad. Y guay mucho sobre todo. Y además, al hacer los lanzamientos excelentes, también sumamos el bonus del desafío que hemos completado, ¿no? También tendremos más caramelos y más posibilidades de conseguir esos XL, así que está todo guay. Me gusta esto, chicos, así que aprovecharlo muy bien. Recordar también que los inciensos van a durar tres horas, al igual que los módulos Cebos. Si no tenéis inciensos, yo os recomiendo que utilicéis el de aventura diaria, ese que dura 15 minutos. Os van a salir puros axiús, quizás, pero a mí me salieron aves de galar en Community Days, así que yo me voy a poner ese incienso de aventura diaria seguro y luego ya me pondré uno normal. Sí, ponéroslo al principio porque si no sabéis que luego ya no lo vais a poder poner porque duran tres horas. Vale, ahora nos queda hablar de Artículo Oscuro. Bueno, y hay más cosas, ¿no? Pero vamos con Artículo Oscuro. ¿Qué pasa con Artículo Oscuro? ¿Por qué tanto hype? Porque por primera vez ya sabéis que lo va a traer Giovanni en Shiny, en principio lo va a traer Giovanni, ¿no? Sí, 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 Giovanni en las raíces oscuras va a estar ahí esperándonos, ¿no? En las raíces. Esperándonos, será un gran desafío, sobre todo si no lo tenéis registrado lo vais a poder registrar. Yo no tengo caramelos XL de él, no tengo un 100 de él y es el mejor momento para intentar conseguir un 100 al menos purificándolo que hay muchas posibilidades de que te salga un 100 así. Me gustaría Clau y también tenemos que ir a por ese Shiny Oscuro, Clau, que es muy especial. Hay que conseguir Artículo Shiny Oscuro, es el objetivo, ¿vale? Y también pues intentar conseguir el 100, el 13, 13, 13, ya sabéis que si lo purificáis se convierte en 100 y las posibilidades están entre una entre 37 más o menos. Así que no es tan difícil, Tenemos que conseguirlo, Clau. Bueno, chicos, os estaréis preguntando, ¿sirve para algo Artículo Oscuro? No es un Pokémon tan interesante, ni el oscuro, ni el purificado, porque no va a destacar tanto. Si bien para hacer Raid Gimnasios como Pokémon de tipo hielo no está tan mal. El número 9. Es el Rank 9 para hacer Raid Gimnasios y luego en PvP, sobre todo en la Liga Super no lo vais a poder conseguir porque se pasaría de PCs. En la Liga Ultra sí que es un Pokémon interesante, sobre todo se utilizaba más antes. Ahora hay muchos Pokémon en la Liga Ultra destacando, se utiliza quizás un poco menos, pero se puede utilizar tranquilamente, quizás esta es su liga, pero creo que está mejor rankeado el normal que el oscuro, ¿no, Clau? Sí, en la Liga Ultra tenemos en el ranking número 56 al normal, y en el 127 al oscuro. Así que, pues sí, un poquito mejor el normal. Pero bueno, en la Liga Master también, si lo queréis llevar, os sale un 100 oscuro ahí, ¿queréis presumir de él, Clau? Bueno, en la Liga Master el normal está en la posición 67 y el oscuro en la 78. También es un poquito mejor el normal, pero bueno, lo podéis purificar. No va a destacar tanto en esta liga, pero bueno, chicos, de todas formas, ya sabéis que el oscuro va a tener frustración hasta que tengamos un evento que lo tendremos este mes que seguramente podamos quitarlo. Pero bueno, lo importante aquí, lo que queréis saber, ¿cómo le ganamos? Porque sabéis que es oscuro, sabéis que pega mucho, sabéis que se enfurecen, Clau. Sí, necesitamos esas gemas purificadas. Pero a ver, lo que tenéis que saber es que Articuno, al ser de tipo hielo volador, tiene una debilidad doble al tipo roca. Roca, así que lo mejor va a ser llevar Pokémon de tipo roca o que aprendan movimientos de tipo roca. Dime algunos de los mejores Pokémon de tipo roca del juego, Clau. Bueno, hay un montón, ¿vale? Tenemos a Tiranitar, si tenéis a Tiranitar oscuro, pues muchísimo mejor, le va a causar mucho daño, pero hay más opciones. Tenemos a Mega Aerodactyl, Mega Agron, Mega Agron también, luego está también pues Terrakion, Rampardos, Riperior, Giggly también, Tiranthrum, es que no sé, ahora mismo no se me ocurre más. Lo mejor que tengáis, chicos, le vais a poder ganar entre dos, en solitario no, no informa, ¿vale? Entre dos, sí le vais a poder ganar, ya habéis visto que le ganamos a Mewtwo, que es más fuerte, pega más y tal, le pudimos ganar, así que con Articuno, que tiene una debilidad doble, no deberíamos tener problema para ganarle entre dos, siempre y cuando tengáis. Los Pokémon, nivel 40 por lo menos, ¿vale? Muchos de tipo roca, un team de roca, sino entrar y revivir, entrar y salir con dos derrotes, revivir rápido y volver a entrar con los mismos, importante aquí que tengáis gemas purificadas, ¿vale? Porque esta es la clave para poder ganarle entre dos. Sí, tenemos que hacer que el Pokémon, cuando se enfurezca, que se calme, y para ello necesitamos darle ocho gemas purificadas, cada entrenador puede darle como máximo cinco gemas, entonces si lo hacéis entre dos, pues ya sabéis que cuatro gemas tenéis que darle cada uno, ¿vale? Para calmar al Pokémon, así que en vuestra mochila, intentar tener mínimo cuatro gemas, ¿vale? Si podéis tener más, mejor, porque seguramente no vais a hacer solamente una raid, ¿no? A lo mejor hacéis más incursiones. intentarlo chicos, porque no va a estar mal, y si no, ya tenéis que ir con mucha más gente, lo ideal es que seáis tres, cuatro, cinco, cuantos más personas, menos gemas vais a necesitar, más rápido va a caer, pero bueno, no siempre es fácil encontrar gente en vuestras zonas para jugar, si vivís en una ciudad grande, no deberíais de tener muchos problemas, sino estar atentos a una aplicación que se llama... ¿Campfire? Campfire, que a veces la gente enciende bengalas por ahí, pidiendo ayuda para ser una raid, aprovecharla, ¿vale? Y ahora sí, apuntar, 1.743 es el 100% a nivel 20, que no está potenciado por el clima, y el 2.179 es el 100% ya potenciado por el clima ventoso o... Nieve, Clau, en nieva en vuestra ciudad, ya sabéis, está potenciado, chicos. Y ahora ya para acabar este vídeo, tenemos que hablaros del domingo, ¿vale? Porque esto pasa el sábado, el domingo continuarán las raids de Ártico 1 Oscuro, por si queréis hacer más, pero el domingo pasa otra cosa, Lío. Sí, que nos pusieron ahí un evento que no sé si me gusta, Clau, o no, porque... De que haber sido otro día. Otro día, claro, porque... ¿Qué pasa el domingo, chicos? Os cuento. Hubo un problema con la gente que hizo incursiones, sobre todo remotas, del trío del lago. ¿Qué estaba pasando? Que a Niantic se ve que se le olvidó cambiar la probabilidad Shiny de estos Pokémon legendarios, si sabéis que también salen salvajes, entonces parece que se mantuvo la probabilidad de Shiny de los Pokémon salvajes, que es mucho más difícil de conseguir un Shiny salvaje que de incursiones, y la gente no le estaban saliendo los Shiny, Clau, las que hicieron incursiones no le salían Shinies. Entonces, para remediar esto, Niantic dijo que todos los que hayan gastado pases remotos, se los va a devolver. Sí, así es. Y además le va a sumar uno, creo, como compensación. Y el domingo, de 11 de la mañana a 5 de la tarde, ¡6 horas! ¡6 horas! Van a salir con más frecuencias estos Pokémon legendarios, el trío del lago, cada uno en su zona, eso sí. Y además, nos van a ampliar el límite de remotos para estas horas, ¿no, Clau? A 15. Vamos a poder gastar 15 pases remotos el domingo, ¿vale? Vamos a tener Ray Day, podemos llamarlo, ¿no? Bueno, puede ser, no sé si es como un Ray Day o no, es un Ray Day en sí, chicos, pero bueno. Pero no vamos a tener pases gratuitos, ¿no? No, y tampoco tendremos la probabilidad de Shiny aumentada, creo yo, no lo sé, supongo que será uno entre 20, como es habitualmente. Si no los tenéis en Shiny, puede ser una buena oportunidad para conseguirlos, eso sí, nos quita spawn de Articun. De Articun oscuro, exacto. Pero Articun no seguirá saliendo todo el mes, así que tampoco deberíamos de tener tantos problemas. Sí, los fines de semana solamente, ¿no? Así que eso es todo por hoy, nos vamos ya, que creo que nos extendimos demasiado, dejarnos en los comentarios qué os parece todo esto, si ya estáis listos para ese Community Day, ansiosos con ganas de conseguir ese Shiny 100, si os ha molado este video, apoyarlo con un like muy grande, que nos ayuda un montón, también suscribiros al canal, que también nos ayuda a seguir subiendo contenido de Go, muchísima suerte en este Community Day, y nos vemos. Muy, muy pronto. No más. Nuestra aventura es diferente, nuestro mundo es algo nuevo y especial, y si quieres suscríbete, compartirlo y dale a like. ¡Ya!